¿Te has preguntado alguna vez qué podrías hacer para seguir manteniéndote joven y saludable? La ciencia moderna ha llegado a la conclusión de que una nutrición adecuada es uno de los principales pilares para envejecer saludablemente. En Wellness by Oriflame estamos seguros de haber combinado los ingredientes adecuados para prevenir un envejecimiento prematuro en uno de nuestros principales productos, el Wellness Pack. La astaxantina, que tan gran interés ha suscitado entre los científicos estos últimos 25 años, es el ingrediente clave de Wellness Pack. La historia del Wellness Pack empieza aquí, en Uppsala, sede de la universidad más antigua de Suecia y donde se ha ido desarrollando el progreso de la ciencia desde el siglo XV, la universidad en la que se formaron ocho premios Nobel. Ake Lignel, anteriormente investigador de la Universidad de Uppsala, fue uno de los primeros científicos en estudiar las excepcionales propiedades de la astaxantina. Fue en 1988 cuando los científicos de la Universidad de Uppsala empezaron a interesarse por la astaxantina. Nos dimos cuenta de la formación de astaxantina en las algas que crecían a lo largo de las playas del archipiélago de Estocolmo. La astaxantina se encuentra de forma natural justamente aquí, en el archipiélago de Estocolmo, en las algas llamadas Aymatococcus pluvialis. El archipiélago de Estocolmo es conocido por su belleza natural y la transparencia de sus aguas. En 2010, Estocolmo recibió el premio Capital Verde Europea de la Comisión Europea. Las algas son verdes en su medio natural. Cuando se las somete a las condiciones extremas causadas por los rayos ultravioleta del sol o la falta de nutrición, la astaxantina crea un sistema de defensa natural contra la oxidación de las células. Conforme estas algas acumulan más y más astaxantina, su color verde cambia a rojo. Este proceso continuo asegura la supervivencia y longevidad de las algas y revierte las condiciones para que vuelvan a ser favorables. Los científicos tuvieron la oportunidad de observar un proceso extraordinario y único, y el interés por la astaxantina creció exponencialmente. Los primeros ensayos clínicos se iniciaron a principios de los años 1990. Lo que han demostrado es que la astaxantina es tan beneficiosa para las personas como para las algas. El envejecimiento prematuro es un tema complicado de entender. Le pedimos al nutricionista Burkak Ulmer que nos explique los factores por los que nuestro cuerpo envejece más rápidamente. Lo que la mayoría de las personas no saben es que en nuestro cuerpo se produce una actividad continua de los radicales libres y una constante inflamación de los tejidos. Y lo que es peor, nuestra dieta contiene demasiadas calorías, demasiado azúcar y demasiada grasa, por lo que nuestro estilo de vida se resiente con el estrés, el tabaco y el sobrepeso. Tanto la oxidación como la inflamación se puede medir en la sangre. Distintos estudios demuestran que la astaxantina puede mejorar muchísimo estos parámetros. Su capacidad para conseguirlo está muy vinculada a su exclusiva estructura. Cuando los niveles de oxidación y los radicales libres aumentan en el cuerpo humano, las células pueden quedar dañadas para siempre, lo que acelera el proceso de envejecimiento. Pero cuando una persona tome astaxantina, esta es absorbida por todos los tejidos y células, creando un escudo protector. A diferencia de otros antioxidantes, la astaxantina tiene una estructura única que neutraliza los radicales libres tanto en la capa interior como exterior de la membrana de las células. Los científicos van descubriendo continuamente nuevos beneficios de la astaxantina en todo el mundo. Por nombrar unos pocos, un estudio ciego controlado por Yamasita demostró que había mejorado muchísimo la elasticidad de la piel y se habían reducido las líneas de expresión y las arrugas de aquellas mujeres que tomaron astaxantina. Un estudio doble ciego controlado por Malmsteam y Lignel demostró que los hombres que habían utilizado suplementos dietéticos con astaxantina durante seis meses habían mejorado su resistencia tres veces más que los hombres que tomaron un placebo. Ese es el motivo principal por el que los atletas de élite utilizan la astaxantina como un modo saludable de potenciar su rendimiento. En un estudio doble ciego al azar controlado por Park, la astaxantina disminuyó el estrés oxidativo y la inflamación y mejoró la respuesta inmunitaria en chicas jóvenes y sanas después de tan solo ocho semanas de tomar un suplemento de dos miligramos de astaxantina. Universidades a nivel internacional están realizando nuevas investigaciones sobre la astaxantina. A día de hoy se han publicado más de 400 artículos revisados por la comunidad científica en países como Estados Unidos, Japón y Suecia. Los estudios han comparado la astaxantina con otros antioxidantes bien conocidos. En muchos de los experimentos, la astaxantina demostró ser más potente que las catequinas del té verde, la coenzima Q10 y la conocida vitamina E. Ya conocemos la exclusividad del ingrediente estrella del Wellness Pack, la astaxantina, pero el Wellness Pack también incluye otros ingredientes vitales. Los científicos de Wellness by Oriflame han incorporado Omega 3 Natural y Puro en cada uno de los sobres. Sepamos por qué. Ha quedado demostrado en numerosos estudios que los ácidos grasos del Omega 3, EPA y DHA tienen efectos beneficiosos para el sistema cardiovascular, certificado por la Autoridad Europea de Salud Alimentaria. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de defunción a nivel mundial, por lo que resulta una buena idea tomar suplementos con EPA y DHA, es decir, Omega 3, para disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué es tan especial el aceite de pescado en el Wellness Pack Omega 3? Porque proviene de peces de pequeño tamaño con bajos niveles de toxinas en comparación al aceite de peces depredadores más grandes. Se purifica gracias a un proceso de depuración patentado. Se encapsula en gelatina de pescado, no en gelatina bovina o porcina, como la que utilizan otros fabricantes. Y por último, pero no menos importante, el aceite de pescado del Wellness Pack Omega 3 está certificado como sostenible por Friend of the Sea. Otro de los ingredientes del Wellness Pack es una tableta con multivitaminas y minerales. Una dosis diaria de multivitaminas y minerales es un modo seguro de evitar una deficiencia nutricional. Algunas de estas deficiencias incrementan el riesgo de enfermedades del corazón, cáncer y otras enfermedades crónicas. La Escuela de Salud Pública de Harvard recomienda para la gran mayoría de adultos tomar una dosis diaria de suplementos como garantía nutricional que disminuye el riesgo de contraer esas enfermedades. Muchos de los multivitamínicos del mercado son genéricos, mientras que el nuestro está personalizado para distinguir las necesidades nutritivas de hombres y mujeres. Las tabletas con multivitaminas y minerales del Wellness Pack están personalizadas para distinguir las necesidades nutritivas de hombres y mujeres. Los productos de los competidores suelen contener muy pocas vitaminas y minerales. Las tabletas de multivitaminas y minerales de Wellness Pack contienen 12 vitaminas y 10 minerales. Y las tabletas de multivitaminas y minerales del Wellness Pack están limitadas al 100% porque no creemos en las megadosis, por lo que tenemos un producto seguro que se puede utilizar diariamente durante largos periodos. Para mí, el Wellness Pack nos ofrece los nutrientes esenciales en combinación con unos fantásticos antioxidantes. Nosotros, los nutricionistas, decimos que los nutrientes siempre funcionan mejor conjuntamente que individualmente. Es por lo que Wellness Pack ofrece unas sinergias exclusivas cuando se trata de inmunización y salud vascular. Los efectos saludables clínicamente demostrados de los ingredientes del Wellness Pack son extensos e incluyen piel, mejor hidratación y elasticidad, menor perjuicio de los rayos ultravioletas y menos arrugas, sistema inmunitario, mejores defensas, menor inflamación, corazón, mejor salud cardiovascular y niveles de colesterol, músculos y articulaciones, mayor resistencia y rendimiento, menor inflamación y dolor muscular, vista, mejor protección contra los rayos ultravioletas, menor cansancio de los ojos, vitalidad, menor cansancio y fatiga. Todos estos beneficios solo se pueden obtener con un producto de la máxima calidad. En Wellness la calidad es lo más importante. Aseguramos la máxima calidad en cada uno de los pasos de su fabricación y podemos garantizar que todos nuestros productos incorporan sus exclusivos beneficios. Todas nuestras plantas de producción han recibido el certificado GMP de Buenas Prácticas de Fabricación, por el que todos los productos se fabrican con los mismos estándares de calidad que los productos farmacéuticos. Uno de los elementos clave de nuestro sistema de gestión de la calidad es el estricto control de la higiene en el proceso de fabricación dentro de un entorno seguro y protegido. Como farmacéutica, puedo garantizar que todos los productos Wellness se fabrican bajo la normativa tecnológica más rigurosa y los procesos industriales más innovadores. Todos los productos se ensayan y analizan para garantizar la calidad de todos los ingredientes en relación a la fecha de caducidad. La documentación del producto se envía para ser revisada por las autoridades pertinentes de los más de 40 mercados en los que se pueden comprar los productos Wellness. Desde el inicio de Wellness by Oriflame, nuestro mensaje siempre ha sido que en gran medida la salud y el bienestar está en nuestras propias manos. Con esto, me refiero al estilo de vida y a la elección de los nutrientes que tomamos a diario. Millones de consumidores de Wellness han hecho la elección correcta tomando un sobre de Wellness Pack una vez al día. Está claro que es una gran manera de iniciar una vida más larga y más sana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!